Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Hola rebelis, el día de hoy les traemos un video muy especial Este video, pues muchos nos están esperando el saber el nombre del bebé ¿Cómo se va a llamar? Pues ahorita le hemos dicho Robertito Realmente no tiene como algún nombre específico como que De cariño le hicimos Robertito, Bebecito Pero no tenemos un nombre, nos ha costado realmente pensarle bastante Mi flaca tiene como que varias ideas Entonces todas estas ideas y todos estos nombres que también ustedes nos han dicho Las hemos puesto aquí Hemos hecho algunos videitos donde les decimos Romeles, ayúdenos con nombres Los más que ustedes han puesto los ponemos aquí También con algunos nombres que nos gustan a nosotros Los hemos puesto aquí Y vamos a estar sacando algunos y pues ver Qué nombre estaría bien ponerle a nuestro futuro bebé Robertito No lo vamos a poner Roberto, no sé No sabemos, realmente no es como que evitar Tenga un nombre específico Así que pues vamos a ver Y escoger un nombre Así que pues ¿Estás lista Blanca? Estoy lista ¿Están listos bebés? Bueno, no se diga más ¿Qué pensamos? Y pues bueno Robelis Antes de comenzar con este video Les quiero decir que este video Es patrocinado por Bang Bang es una video de energía Que te mantiene activo durante el día Para que tengas esa energía necesaria Hoy que vamos a saber el nombre de Robelito O que nos vamos a dar una idea Pues que pongamos esa energía necesaria Y también con el código Romeli10 Que vamos a dar 10% del descuento de todo tu bag Así que si quieres ese descuento Aprovechalo por ahí En la descripción te voy a dejar el link Para que vayas directo a la página de Bags Hay muchos sabores Algunos sin cafeína Por si te gustaría disfrutar como en Flanca Que le encantan los Bags El saborcito La cafeína Ella no puede tomar Entonces sin cafeína puede para ella Está embarazada Y pues yo me encanta la cafeína Entonces agarro ese Entonces ¿Qué esperan? Vayan a agarrar su bag Que más les guste En la descripción les dejo toda la información También para que vayan a seguir al sitio Bueno Hay muchos sabores deliciosos bebés Para que puedan probar cada uno Ahí está Riquísimo Pero muy bueno No se diga más Romelis Vamos a comenzar con esto Como siempre Primero las damas Así que platican Saca un primer nombre Vamos a ver No puedo abrir ¿Qué nombre tenemos? Romero Romero Es el mejor nombre de la vida Mucha gente los estaba diciendo ¿Por qué no lo llaman Romel? Romero O algo así Iniciado Ajá Como que tenían como que el mixteando Es que este canal se llama Romeli Por el hecho de Roberto y Melisa Romeli No, es de que mi flaca se llama Romeli Algunos de ustedes piensan que mi flaca se llama Romeli Y se llama Melisa Entonces Roberto, Melisa, Romeli Entonces tenemos Romero Romero No, no sé Romero se me figura A mí se me figura como un tipo Como una hierba Sí Un spice Sí, como se me figura Se me figura como un hombre antiguo también Como algo para cocinar Como, pásame el romero Pásame el romero No sé, no me gusta No, creo que no Ok, entonces Los que no nos gustan Los vamos a poner en la parte de abajo Ok, pues Adiós, Romero Y los que sí nos gustan Los vamos a ir dejando por aquí A ver, vamos a ver Me toca a mí A ver Ok Bobby 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 Algunos decían Bobby Porque creo que los Robertos en inglés Le dicen Bobby Bobby Bobby, los Robertos en inglés Pero no Bobby se me figura como un perro Sí, ¿verdad? Ven, Bobby Yo, chiqui, los Robertos ¿Qué te iba a decir? ¿Eso? ¿Eso que era como un perro? Sí, no sé Bobby Como que se lo pusiera algún perro en el futuro Pero no sé No me trae Bobby Aparte que es como que muy gringo No, no No me gustó Para mí ¿Verdad que no? ¿O qué me hagas? ¿Eso saca alguno? Liam Ok L-E-A-M Liam Liam Vieran que yo estoy buscando también un nombre con pocas letras ¿Verdad? También como que me han traído buscar nombres con pocas letras Liam La verdad me gusta porque no tiene muchas letras, son cuatro Liam Este es uno de mis favoritos, lo voy a poner aquí Ok ¿Y a ti? Creo que está bien Me ha gustado Creo que el significado de Liam es persona que protege El protege El que protege El que protege El que protege, bebé Vamos a ver Noa 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 Me fuera como Noa, noa Noa, noa Noa Vamos a bailar Es unisexo Es unisexo, exactamente ¿Sí? ¿También a las mujeres le pueden poner Noa? Yo nunca conocí a una mujer Noa Mi hermana de mi Instagram se llama Noa Vaya dato perturbador No, pero están locos ¿Pero Noa? ¿Una mujer Noa? ¿Ustedes han escuchado a una mujer Noa, Robelis? No, bueno, pues para mí es Noa Pero pues no está mal tampoco Noa Pero no sé Como que le va a decir Noa Noa Yo creo que le van a hacer mucha burla Como que Noa Como no sé Bueno, pero también no tenemos que pensar en la burla que le pueden hacer Porque pues bueno, todo depende de... ¿De qué? No, sí, cierto Es que sí le van a hacer burla Si le pones un nombre va a quedar para toda la vida No puedes nomás coger un nombre y decir nada Pero Noa No, es que... Noa Noa No, es que lo vamos a bajar, pues lo vamos a hacer A ver Dylan 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 ¿Dylan? Está corto, me gusta Dylan Dylan también está bonito Dylan 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 No está mal Ok, lo vamos a dejar en los tops también A ver, en los tops Ok, el top Dylan, sona bien Y lo suscribió con Y, Dylan Entonces, pues está bien Uy, ese se ve interesante, ¿eh? Ese se ve interesante Alexander 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 Se me hace como los príncipes de antes Alexander Príncipe Alexander El príncipe cuarto Alexander Junior McQueen Alexander, pues bueno También se le puede averiguar como Alex También puede ser como Alex Alex Alexander No está mal No está mal, ¿verdad? Es un nombre largo Tiene muchas veces... Sí, no me gusta que está muy largo, pero pues no suena mal Pero no está mal, pero si queremos cortos lo podemos averiguar como decirle Alex Entonces también está, está en los tops también A ver, Flakita, ahora sí A ver, que otro nombre está por aquí Damián Damián Mi papá me dijo que no pusiera algo así Porque era como el demonio, se llamaba un demonio también Sí Ay, Virgencia Santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Creo que Damián, el significado de Damián es... Bueno, lo que me dijo mi papá, no estoy seguro, ¿verdad? Que era demonio Que era como demonio Entonces me dijo Estén cuidados también el nombre que le vayas a poner, hijo Porque le puede estar llamando algo Ya casi casi llamando al diablo, ¿verdad? ¡Demonio, ven para acá! ¡A la madre! Entonces suena como que peligroso Es que no, a mí no me gusta tanto porque suena muy fuerte Como Damián Como, no sé, como con coraje Como, Damián, Damián Como, no sé, como... ¡Damián! No, siento como que me vaya a llamar al diablo Entonces... Probablemente hay algunos Damián Por aquí en los comentarios No sé Los queremos todavía Los queremos, los queremos Solo que el nombre, siento que... Debe ser algo que me debe de gustar, ¿no? Entonces, no, probablemente no ¿Tú lo haces o yo? Yo ¿A tú le toca? Sí Ok Tenemos a... Ralf 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 Es que en inglés suena como Ruff Yo también me imagino así como... Tiene cuatro letras Pero me suena como que... Ralf 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 Nooo Me gusta porque es corto, pero pues no me convence al siguiente No me convence porque... Es que yo sí pienso... Porque yo era muy querrelludo con mis amigos desde chiquito, ¿no? Y sabes que al momentito le van a... Y yo sé que la escuela, la escuela pues... Hay cosas que no se pueden evitar a veces y de repente que... Ah, jaja Ey, Ralf 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 Lo puede entrar así, entonces... Pues bueno... Algo es que no hablaré... El día de no el bullying... ¿Tienes el valor o te vale? Un besito, por favor Por favor, no... No te vamos a hacer burla Si tú haces un bullying en la escuela, no lo hagas, por favor Samuel... Como tu hermano... Samuel... Bueno... El nombre no se va mal... Pero siento que ya está Samuel mi papá y Samuel mi hermano... Y hay mucho Samuel... Muchos Samueles... También es bíblico, pero... Samuel... No... No, ya hay mucho Samuel... Si yo me llamara Samuel, tal vez sí lo pusiera Samuel a mi hijo... Porque dijera... No, pues mi papá se llama Samuel... Yo soy Samuel... Y mi hijo también... Para que continúe la generación de Samueles... Pero... No, no... Aperita me di cuenta que muchos hombres quieren como llamar a su hijo su propio nombre... Como nomás le ponen el Junior a... A Roberto Junior... Ajá, con Roberto Junior... O si te llamas como... Ah, mira... Y hablando de lo que acabas de decir... Roberto... Ya, Celestino, ¿verdad? Salí Roberto... Pues no sé si ponerle Roberto... Les soy sincero que yo de chiquito no era tan fan de mi nombre... No conozco tantos Robertos... Pero siento como que Roberto es un nombre muy fuerte... Como... Roberto, ¿sabes? Entonces me tenían que decir como... Betito, Beto... Ah, Beto, va para acá... ¿Sabes por qué? Porque como que Roberto... Sentía como... Te fuiste el único Roberto que conocí en mi vida... ¡Ay, qué romántica! ¿Sí? ¿No hay muchos Robertos, ya? Hay algunos... Pues que yo conozca en mi círculo... Que tal vez alguno en la escuela cuando estaba chico... Pero Roberto es así... ¿Y en la escuela nunca? ¿No? ¿Nunca? ¿Roberto? Bueno, Roberto no está mal... Está bien, solo porque... Muy fuerte... Roberto... Bueno, aunque probablemente si le pusiera dos nombres... Roberto Junior... No, no, no... Pero por ejemplo... Puede ser uno de los que tenemos... Por aquí... Y tu segundo nombre quizá Roberto... Si es que quisiera... ¡Ay, Dios mío! Va a ser bien largo... Como por ejemplo... Alexander Roberto... O Robertito... Oh, pero mira por ejemplo... Alexander Roberto González... Junior González... No, pero no hay necesidad de ponerle Junior... Alexander Roberto González... Suena como un rey, ¿no? Sí, Alexander Roberto González... Bueno, vamos a dejar el Roberto solo... Porque sonaría chido o algo así... ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué tenemos por aquí? David... David... El rey David... David... Mira... La razón que yo puse David... Fue porque cuando yo estaba chico... Cuando yo tenía unos ocho años... Me gustaba el nombre David... No sé por qué... Yo pues desde chiquito... Me enseñaron a mí a leer la Biblia... Y cuando descubrí la historia del rey David... Me agradó... Me agradó como su historia... De que era pues este... Se hizo rey y todo eso... Y pues se me hizo bonito como el nombre... Como... ¡Oh, qué chido! El rey David... ¿Sabes? David... Pero... Siento como que es muy común también... Sí, es muy común... Como que ya sea muy común... Nada contra los David... Sí... Nos amamos... Pero pues es muy común... Sí, por ejemplo... Yo no le pusiera un hijo Jesús... Aunque sé que es demasiado común... Y también es pues bíblico de Jesús... ¿Verdad? Pero siento que hay demasiados Jesús... Puede ser que haya muchos David también... Pero... No sé... No... Aunque sea algo como de chico... ¿Qué ha pasado? No sé por aquí... Ahí tenemos aquí... Ah... Ok... Creo que los apunté... Porque muchos de ustedes estuvieron diciendo este... Romeo... 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 ¿Como Romeo y Julieta? Como Romeo... ¿Romeo? A mí me gusta... Romeo... 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 A mí me gusta... Romeo y Julieta... ¿Sí es de Romeo y Julieta, no? Sí... Romeo... No, Romeo es una... Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Porque Romeo... Como Lomeo... ¿Romeo? Claro, pero ya se lo ha echado, ¿no? Bueno, tampoco tenemos que pensar hasta todo así... Romeo está bien... ¿Verdad? Romeo... No está como en este grupito... Pero sí está ahí... Casi ahí, casi abajo... Sí está ahí... A ver... Romeli... Romeli... Bueno, Romeli no se lo pusiera a un niño... Me gusta este nombre... Pero pues para un niño... Yo creo que no va tanto... Como Romeli... Como Romeli... Como que es más como para una mujer... El canal se llama Romeli... Y nos encanta el canal... Pero... Pero como el hecho de que termina en Meli... Romeli... Entonces como que el Meli... Lo hace sentir como que el nombre de femenino, ¿no? Como en Meli... Entonces pues no... Lamentablemente... Romeli no... Ok... Y tenemos a... Ok... Este nombre... Ya más o menos lo miré... Iker... Iker... Como el portero... Creo que se llama Iker Casillas... Me gustaba mucho que era uno de los mejores porteros en su momento... Estaba en el Real Madrid... Iker... Pero como que pronunciarlo y llamarlo como... Iker... ¿No es verdad? Iker... Iker... Iker, ven para acá... Iker... Iker... Ya sale la comida, Iker... No, no me gustó... No, ¿verdad? No, no son tan chidas... Ok... A ver... Luca... Luca... Suena como... Como al polvito en el ojo... O... Luca... Como el que uno come, ¿no? Luca... Pero lo que usa Luca... Pero Lucas es su polvo... Este es Luca... Luca... No sé... ¡Luca! No, ¿verdad? No sé... Ok... Necesitamos ayuda, por favor... Déjanos en los comentarios más... A ver... ¿Has tenías de gustar algunos de los que hemos puesto por acá? Déjanos saber... Y si no, pues... Ayúdenos, por favor... Porque, pues... No tenemos muchas opciones... Está... Ian... 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 Me gusta... Ian... Ian... A ver... Si pateas... A ver... Si pateas... Ian... No, no sé... No, no... No me gusta... No sé... Ay, bueno... No me va a patear de la boca... Pero, bueno... En... Tal vez, ¿no? Como que yo iba a pronunciarlo, ¿no? Como que me cuesta... Ian... No, no sé... No está malo... No está malo... Pero como que... Como no tiene como una letra... Como que... Como que empieza con una bocada... Entonces, como... Ian... No... No sé... No está mal, pero... Gael... 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 Me suena como un nombre de gato... Gael... Gael... No... Yo conocí un Gael... Nunca conocí un Gael... Yo conocí un Gael... ¿Quién se llama Gael aquí? Seguramente... Debe llamar un Gael... Es algo común también... No está malo... Pero... Gael... ¿En inglés cómo sería? Gael... No sé... No tuviera... Tal vez se le detraba diferente... Tal vez en inglés... Gael... Está bonito... Pero pues... No... No me convience tanto... No como que no me vino... Pero diciendo eso... Como como... Gael... Uy... Tenemos pocos de los que nos ha gustado mucho... Ok... Y tenemos con... Zeus... Zeus... Como el rey del agua... ¿Zeus era un rey? No, no, no sé... Yo no sé la verdad... Como que... Seguro como... Tipo... Rey de la... Agua... Como algo así... No tengo mi celular para buscar el significado... Como el... Como que me ha sonado como que algo de... Como un tipo de Dios... ¿No? Sí... Como del agua... No sé... Zeus... No está mal... Pero siento que... ¡Zeus! ¡Zeus! No sé... Estoy pronunciando... ¡Zeus! ¡Zeus! No, no, sí... ¡Zeus! ¡Zeus! A ver... Llama a tu hijo como que le va a dar comida lista... ¡Zeus! ¡No! No es que ni puedo pronunciar la... ¡Zeus! ¡Zeus! Así nomás... ¡Zeus! Ok... Lo vamos a dejar también en esto... Porque no está ni mal ni bien... Entonces... Ya estamos aquí... Entonces tenemos a cuatro nombres por acá... Nos han llamado algo la atención... Entonces... Déjenos saber, Romelis... De los nombres que tenemos por aquí... A ustedes cuáles les gusta... A ver... Vamos a ponernos... Para poder ver cuáles fueron los nombres tops... Y... Pues bueno... Vamos a ir a ustedes... Al público... De esos nombres que hemos escogido... Les han gustado más... Y pues también ahí... Vamos a dar una idea a nosotros... Tenemos... El primero es... Roberto... Que pues bueno... Lo veo más como segundo nombre... En principio... Nada más Roberto... Roberto creo que no lo pusiera... ¡Ay, Betito! ¡Ay, Betito! ¡Rabetito! ¡Rabetito! Tenemos a... Liam... ¿Ian? ¿Cuál era el otro? ¡Ian, eh! Ah... Eso es a lo que me refiero... El otro no me gustaba... Porque lo que más era como... Y esto ya es... Liam... Como que no es fácil... Porque ya tienes con la L... Liam... Y te miras con la L... Que también tiene buen significado... Dylan... Dylan también... Suena bien... Suena bien también... Nunca he conocido a Don Dylan... Dylan... Y tenemos a... Alexander... Alexander McQueen... ¡Ulala, señor francés! Sí, cómo no... Alexander McQueen... Alexander... Ok, tenemos a cuatro... A cuatro que no... Ahorita... Ahora, de ser sincero... No quiere decir que de aquí... Vayan a ser el nombre... ¿Verdad? Probablemente... A este momento no... Yo no me conozco... También me conozco a mi flaca... Que en el último momento... Puede pasar alguna cosa... Y... ¡Ese va a llamar! Y ya nos sacamos algún otro nombre... De la cabeza... Pero pues... Igual... Puede influir... Ustedes en sus comentarios... Que... Ah... Como que de repente... No, pues a ti le gustó este nombre... O así... ¿Verdad? Entonces, por favor... Ayúdenos... Y denos más opciones, bebés... De nombres de hombres... Así que... Pues bueno, Robelis... Espero les haya gustado este videíto... Probablemente... Hagamos algún videíto... Ya en un futuro... Donde revelemos completamente... El nombre que hemos decidido... Completo... Déjanos saber si nos gustaría... Que revelemos... Por cuáles hemos decidido... Y... ¿Cuándo crees que ya debemos de saber el nombre? Ya pronto... Ya pronto, ¿verdad? O ya cuando vas a quedar... Sí, ¿no? Ok... Bueno, Robelis... Déjalo de salir en los comentarios... Espero te haya gustado este video... No olvides dejar tu buen like... Y suscribirte al canal... Si no lo han hecho, bebés... Así es... Si no se activó la campanita... Actívala... Haz esos pasos... Mándanos captura de pantalla... De que ya estás suscrito... Con la campanita activada... Y te vamos a mandar un saludo... En el siguiente video... Pero pues bueno... Para que no se pierda la tradición... Corazón... Bueno, bebés... Los quiero con todo mi corazón... Gracias por estar aquí, bebés... Si llegaste al final de esta parte... Deja un emoji... De un bebé... Ah, dale... Un emoji de un bebé... Porque estamos buscando... El nombre del bebé... Así que... Los amo... Los quiero, bebés... Y los miramos para el próximo video... Para salir de este infierno... Donde no te tengo... ¡Suscríbete al canal!